Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. El presidente ruso Vladimir Putin no cede sus posiciones y prosigue la presión sobre otras ciudades como Yarkov o Kiev. La capital ucraniana aguarda el posible avance del convoy de vehículos militares de las Fuerzas Armadas Rusas, detenidos desde hace días por problemas logísticos. Con estas imágenes, el Ministerio de Defensa ruso avisó este sábado de la aproximación de sus tanques a Kiev. Ante el creciente temor a nuevos bombardeos, los trenes de la estación central de la capital se siguen abarrotando de mujeres y niños desesperados por escapar de este horror de la guerra. Quienes los despiden son hombres obligados por la ley marcial a quedarse para servir a su país. Un último abrazo antes de que ella se suba al tren. Él debe quedarse en Kiev para luchar. La guerra de Putin está destruyendo muchas familias en Ucrania. La gente en la estación de Kiev solo desea huir y alejarse de las tropas rusas que quieren tomar la capital ucraniana por la fuerza. Estoy muy preocupada por mis tres hijos y quiero volver, pero ahora mismo tengo mucho miedo. La desesperación crece y también la cantidad de gente que quiere subir a un tren. Mujeres, niños y ancianos dejan la ciudad sabiendo que quizá nunca vuelvan a ver a sus maridos, padres e hijos. Este hombre acaba de dejar en el tren a su esposa y sus dos hijos pequeños. Su hijo de ocho años le dio su ambulancia de juguete antes de partir. El deseo de irse con sus seres queridos es casi insoportable. He dicho que lucharemos hasta el final. Será más fácil luchar cuando estés a salvo. Aunque solo se prohíbe la salida del país a los hombres de entre 18 y 60 años, algunos adolescentes también deciden quedarse. Se unen a la defensa territorial. Los soldados reservistas llevan brazaletes amarillos y están presentes en todas las calles y los alrededores de Kiev. La mayoría carece de experiencia. Pero su motivación por defender a su país es inmensa. Y hablamos ahora con Elisabetta Piqué en Bucarest. Hasta hace dos días estuvo en Kiev cubriendo la invasión, pero tuvo que abandonar la ciudad a través de la frontera con Moldavia. Elisabetta, has dejado una ciudad militarizada que aguarda el posible avance del convoy de vehículos militares rusos. Se teme una ofensiva total de Rusia contra la capital ucraniana. ¿Cuán terrible es la situación allí? La situación es cada vez más complicada. Las sirenas siguen sonando en Kiev, siguen cayendo misiles. No en Kiev centro, donde hay un compás de espera, donde, como bien decías, se espera este asalto final desde hace ya varios días. Pero lo cierto es que las fuerzas rusas, o por lo menos desde el espacio aéreo, están atacando a las ciudades, por ejemplo, que están rodeando aquí. Kiev está totalmente rodeada. Y, en realidad, más allá de este espíritu de resistencia de la gente, barricadas y todos dispuestos a defenderse, ya se sabe que la superioridad militar rusa es mucho, mucho mayor. Por lo que se está pensando es que Putin está jugando una carta en Kiev, una carta de negociación, ahogar a la ciudad, mantener este sitio para una negociación que nadie sabe bien cuándo va a hacer, para que Zelensky se rinda, que es lo que no está dispuesto a hacer hasta este momento. Bueno, tú lo has dicho con algunas palabras, pero te lo pregunto nuevamente. ¿Están preparadas esas tropas ucranianas en caso de que Moscú redoble su fuerza militar? Están preparadas, como te digo, el espíritu está. Creo que la moral del lado ucraniano es muy alto. Hay un patriotismo, banderas al lado de todas las barricadas. Estas fuerzas, no solo los soldados ucranianos, sino también las fuerzas civiles, la gente civil, todos con una cinta amarilla en el brazo para identificarse. Están, por supuesto, muy motivados, no como el lado de las fuerzas rusas, que hemos visto imágenes de soldados rusos llorando, diciendo que ellos no quieren en realidad esta... Es decir, hay una diferencia en ese sentido entre los dos bandos, pero es innegable que a la hora de que realmente si Putin decide desplegar todo lo que es su poderío militar, todos los hombres, tiene más de 150.000 hombres apostados, ya... Se piensa que podría ser un ataque devastador. Lo que sí se cree, pero es todo muy impredecible, es que justamente no suceda con Kiev, digamos, un escenario grosso ni chechenia, un escenario dres de Segunda Guerra Mundial, sino que justamente utilice esta carta, utilice a Kiev, la capital, que sería el símbolo de la victoria, como un señuelo, una carta de negociación en este juego cada vez más peligroso. Bueno, estás en Rumanía. También allí están llegando refugiados ucranianos. ¿De qué parte llega y qué cuentan? ¿Qué dicen? Llegan, por supuesto, desde lo que es la frontera este, muchísimos desde Odessa. Me contaban, estuve hace muy poco en el centro para refugiados de los jesuitas, que me decían que en los últimos tres días ha habido 60 aviones que han salido de aquí, repatriando muchísimos estudiantes que había en el sur de Ucrania, de países como la India, México, Marruecos. Han aterrizado aquí en el aeropuerto de Ucrania, líneas aéreas que jamás habían aterrizado justamente para llevarse a todos estos estudiantes que han venido, que han cruzado la frontera. La frontera sigue habiendo colas también aquí, muy largas. Hace muy poco hablé con una economista de Odessa que vino con su mujer, su hermana y dos niños, y me contó que dejó el auto en la frontera. Lo dejó, dijo, vamos a pie, porque si no iba a estar dos días. Es decir, muy complicados, pero por otro lado también lo que me decían es que están todos maravillados. También hablaba con un sacerdote aquí, maravillados con esta oleada de solidaridad que se está viendo en los rumanos. Sí, señor. Muchísimas gracias. Que están recibiendo y ayudando. Muchísimas gracias, Elisabetta Piqué. Gracias a ustedes. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a advertir a la OTAN que cualquier país que decrete una zona de exclusión aérea sobre Ucrania será considerado co-beligerante. Esto un día después de la Alianza Atlántica reiterara que no adoptará esta medida como pide Kiev y que no tiene intención de entrar en conflicto con Rusia. Putin defendió además la invasión de Ucrania insistiendo sin pruebas en un supuesto peligro de rearme nuclear por parte de Ucrania. Uno de los grandes temores de Europa es que el conflicto en Ucrania escale a una guerra nuclear si entran en conflicto directo con Rusia. Vamos a escuchar las palabras de Putin. Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania. Solo se puede hacer desde el territorio de algunos estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese Estado, desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país. Por primera vez en la historia, la OTAN va a desplegar su fuerza de respuesta en el marco de la defensa colectiva para proteger los países del flanco este de la Alianza Atlántica de cualquier amenaza procedente de Rusia. Así lo han decidido sus miembros en una cumbre por videoconferencia convocada de urgencia. La medida incluirá miles de soldados, así como capacidades aéreas y marítimas, como explicó el secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg. Esta es la crisis de seguridad más grave a la que nos enfrentamos en Europa desde hace décadas, dice. Y para eso tenemos la fuerza de respuesta de la OTAN. Por eso la estamos desplegando, para evitar cualquier error de cálculo o cualquier malentendido que haga pensar que no estamos preparados para proteger a nuestros aliados. Según Stoltenberg, el temor de la OTAN es que los objetivos del Kremlin no se detengan en Ucrania. Paralelamente, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han aprobado el nuevo paquete de sanciones sin precedentes contra Rusia, que incluyen la congelación de los activos del presidente ruso. El presidente Vladimir Putin y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, están en la lista de sancionados, junto con los miembros de la Duma que están apoyando esta agresión, así como miembros relevantes del Consejo de Seguridad ruso, explica el jefe de la diplomacia europea, Yusef Borrell. ¡Gracias! ¡Gracias!